Yo como cubano también exijo, y siempre lo he hecho desde que estaba en Cuba, le exijo al gobierno cubano que le dé paso a personas con pensamientos diferentes para que aspiren a gobernar el país de todos los cubanos. Yo le exijo al gobierno cubano que respete los derechos humanos de los cubanos, que respete la libertad individual de los cubanos, que respete y no encarcelen a las personas que no piensan como ellos, que den la oportunidad de convertir a Cuba en un país vivible, en un país donde sus ciudadanos no tengan que esperar que le manden dinero de los Estados Unidos o de otros lugares del mundo para comer, para vestirse, para que no tengan las muchachas que prostituirse para poder adquirir el alimento de sus hijos. Le exijo eso al gobierno cubano, pero también le exijo a los compatriotas, a los cubanos que están en Cuba y que representan el poder, a los cubanos que apoyan a los miembros del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, a los que se prestan a reprimir, a los que son verdugos de la dictadura contra sus propios hermanos, aquellos que no tienen el valor de rebelarse y decir yo no voy a reprimir a mis hermanos porque piensen diferente, yo no voy a golpear a una mujer porque pida la libertad de sus esposos y de los demás presos políticos. Yo le exijo a los cubanos que piensen y que se recuerden que son nuestros hermanos, que todos somos hermanos y que están defendiendo a una dictadura que está haciendo pasar penurias, necesidades y miserias a ese pueblo completo, incluyéndolos a ellos, que aunque les den una migaja para que les respondan los intereses del gobierno, en definitiva son unos miserables igual que todos los demás por culpa de un gobierno que lleva 56 años reprimiendo al pueblo cubano. Les exijo a mis compañeros o a mis compatriotas, les exijo como cubano, no importa que vivan en el exilio, les exijo por favor tengan en cuenta que están reprimiendo a sus hermanos, paren ya con esto, no se presten a masacrar y reprimir a sus hermanos que están pacíficamente protestando protestando y pidiendo un cambio de gobierno para que Cuba florezca y vive en una democracia y en libertad. Eso es todo.